Cuando te veo con ese vestidito Se me sube un poco la presión Me sudan las manos y me truenan los besitos Y se me acelera el corazón Cuando tú te mueves con ese caminar Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen pa' ya y pa' ya Pa' eres matraga Y esto es para ti Carlos Barredo Gonzalo Baizano Rico Cuando te veo con ese vestidito Se me sube un poco la presión Me sudan las manos y me truenan los besitos Y se me acelera el corazón Cuando tú te mueves con ese caminar Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen pa' ya y pa' ya Tú eres matraga Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen pa' ya y pa' ya Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen pa' ya y pa' ya y pa' ya Son todas las caderas que se hacen pa' ya y pa' ya y pa' yamen Román Román Y en playa del Carmen, usan a pollo flan Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen para y para Con ese vestidito que te queda todo dar Con esas caderas que se hacen para y para Ah, 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 ay, mi Dios ¡Pareces matraga! ¡Tragataparado! ¡Gracias! ¡Gracias!